¿Qué es la sinusitis maxilar? Bueno, ¿qué es la sinusitis maxilar? Ya la vimos, pero las causas que llevan a la sinusitis maxilar. Recordemos, sí, cuando la mucosa del seno maxilar está afectada, puede ser como parte de trastornos de distintos senos paranasales, incluyendo el seno maxilar. Y hablamos, por ejemplo, de pan sinusitis cuando se involucran todos los senos maxilares, perdón, los senos paranasales, y cuando se involucra la mucosa de la nariz, de las fosas nasales y el seno maxilar, esa es una rinocinusitis. Pero la sinusitis maxilar, cuando se presenta sola, sus causas generalmente son odontogénicas y son infecciones periapicales, tratamientos endodónticos en mal estado, periodontitis marginales, de moderadas a avanzadas, relaciones estrechas entre dientes superiores y el seno maxilar, discontinuidad de la cortical, cuerpos extraños, y pueden tener un efecto precursor en la aparición de engrosamientos de la mucosa del seno. Acá vemos, en esta imagen, hay un nivel hidroaéreo y un molar, un diente antral, muy relacionado a esto. Puede que haya acá, que no lo podemos ver por completo el diente, pero puede tener una caries profunda o una restauración extensa. En esta imagen superior, derecha, tenemos también zonas de los dientes antrales, acá un molar, con una zona de menor densidad entre sus raíces, un osteolisis, y vemos este ensanchamiento de la mucosa en forma semiesférica a nivel del piso, en relación a ese diente. Y es una lesión periodontal. En la imagen inferior izquierda, tenemos para mostrar, y también en la inferior derecha, la relación que tienen algunas raíces con respecto al piso del seno maxilar, que es como que se protruyeran dentro del seno maxilar. Incluso, podemos ir dibujando el piso en relación a los ápices, igual acá. Por lo tanto, las relaciones negativas o muy estrechas de los dientes pueden predisponer una infección sinusal, si es que estos dientes están comprometidos. También acá, en la imagen derecha, podemos ver la cortical inferior o el piso sinusal. Vemos acá que hay un tabique, cierto, parcial, y acá se ve una interrupción. Hay una comunicación buco sinusal y una opacificación casi total del seno maxilar. Otras, bueno, repasando las mismas causas que les nombré recién, pero más en detalle. Según algunos artículos, de los engrosamientos de mucosa observados, un 30,4% se asoció en un estudio a dientes con lesiones periapicales, un 45,6% a dientes con enfermedad periodontal. En este estudio, entonces, hay más asociación con enfermedad periodontal que apical. En otro estudio, dice que existe asociación entre ensanchamiento de la mucosa del seno maxilar y lesiones periapicales, pero no obtuvo resultados concluyentes para enfermedad periodontal. En este otro estudio, un 48,9% de los pacientes con periodontitis presentaron ensanchamiento de la mucosa del seno maxilar y la probabilidad de presentar ensanchamiento aumenta dramáticamente al aumentar la pérdida ósea. Estamos hablando de periodontitis marginales, por lo tanto, una periodontitis moderada tiene menos probabilidad de producir un ensanchamiento de la mucosa del seno que una periodontitis marginal avanzada. Y en otros estudios, hay asociaciones significativas entre engrosamientos de la mucosa y enfermedad periapical y periodontal. Por lo tanto, dependiendo del estudio, es cuán más asociado está uno con el otro. Ahora, imaginológicamente, ¿qué criterios vamos a ocupar para diagnosticar sinusitis maxilar? Hay una clasificación que lo divide en cuatro, siendo el primero un seno normal, que es cuando en la imagen no vamos a observar engrosamientos de la mucosa, o bien sí vamos a observar engrosamientos, pero estos van a ser planos y menores a 2 milímetros, siendo independiente de cualquier estado dental de salud o enfermedad. Puede haber dientes adyacentes sanos o cariados o con pulpa expuesta o restaurados o extraídos, con o sin evidencia radiográfica de lesión periapical. Lo importante acá es que vamos a ver, en muchos casos no vamos a distinguir nada de mucosa sinusal y vamos a ver solamente la zona ósea y la cortical. Y en algunos otros casos podemos ver un leve ensanchamiento de la mucosa plano, no esférico o semisférico, como les mencionaba anteriormente, y va a ser de menor a hasta 2 milímetros, no, menos de 2 milímetros, porque ya de 2 en adelante ya es patológico. Los dientes pueden estar bien o mal. Puede haber dientes sanos, dientes tratados, bien, dientes tratados que estén en mal estado, restauraciones en buen estado, mal estado, etc. Acá entonces vemos un seno maxilar que no podemos ver la mucosa que lo recobre, es muy, muy, muy delgadita. En la imagen superior derecha vemos un seno maxilar con las paredes acá en las partes más superiores que no podemos, no logramos ver la mucosa y acá más abajo hacia el piso hay una delgada línea de la mucosa que lo recobre, pero que es menor de 2 milímetros, es de 0,86 en este caso, no es patológico. Recordemos que este es un seno normal, independiente de si alguno de los dientes en relación al seno tiene algún foco como este en este caso. Y en la imagen inferior derecha, también un seno normal con un ensanchamiento menor a 2 milímetros. En el segundo, ya en la misma clasificación, el segundo punto es cuando tenemos sinusitis de origen odontogénico y es cuando se observa una masa de densidad de tejido blando y presencia de caries, restauraciones deficientes o zona de extracción con o sin evidencia de lesión periapical. El ensanchamiento limita con el área del diente o extracción. Vemos entonces una mucosa ensanchada de más de 2 milímetros que puede ser plana o semiesférica y los dientes, está asociada a dientes que tienen algún problema, como son caries profundas, restauraciones de mal estado, focos apicales y acá un sitio de extracción. En estas imágenes vemos entonces engrosamiento plano de la mucosa del piso y de parte de las zonas laterales y mediales y este diente con un foco apical. Acá vemos un ensanchamiento de mayor grosor, también en relación al piso, con un diente que está con un daño periodontal y restauración en mal estado. Lo mismo acá, un daño periodontal avanzado, marginal avanzado y un engrosamiento del piso de la mucosa. Y acá, un diente también con una restauración extensa y un engrosamiento a nivel del piso. En este caso, les puse estas imágenes para que pudiésemos apreciar que las opacificaciones, que también las podemos poner dentro de la sinusitis, cuando hay interrupción de la cortical, en este caso cortical inferior o alveolar, es porque hubo una comunicación buco-sinusal, lo más probable de origen dentario, posterior a una extracción o algún trauma en esa zona. Lo mismo acá se ve, interrupción de la cortical. Cuando hay interrupciones de las corticales en otras paredes, tenemos fracturas y ahí ya hay una ocupación de sangre en el seno maxilar. El tercer punto de esta clasificación habla de la sinusitis no odontogénica, que es aquella masa de densidad de tejido blando cuando no se observan caries o con restauraciones o rellenos endodónticos en buen estado, sin lesión periapical evidente, o un sitio de extracción intacto o en reparación, y el ensanchamiento no se limita a ningún diente. Por lo tanto, tenemos acá los mismos dientes, vemos que hay un relleno endodóntico, un diente tratado, no se observa lesión apical ni lesiones marginales, y vemos que la mucosa que recubre, que tapiza el seno, está ensanchada a lo largo de, no solamente en la zona del diente, sino que en toda su extensión. Y acá lo mismo en la figura E, un diente con una restauración extensa, sin foco apical, y el ensanchamiento es generalizado. O sea, no es localizado al diente en sospecha. El último punto, sería el punto cuatro, es la sinusitis de origen indeterminado. Es cuando tenemos caries, restauraciones deficientes, presencia de lesiones periapicales o de alveolo interrumpido, y el ensanchamiento no se limita a ningún diente. Por lo tanto, tenemos focos que pudiesen provocar la sinusitis, como serían estos focos apicales, caries penetrantes, restauraciones de mal estado, o zonas de extracciones con interrupciones. Pero, lo que uno pensaría que debería ser odontogénico y situarse donde está el diente, el ensanchamiento no se limita al diente y es generalizado. Por lo tanto, estas son de origen indeterminado. Este estudio evaluó las sinusitis con tomografías computadas y de ellas pudieron observar 135 senos con sinusitis, de ellos 98 casos eran de posible sinusitis odontogénica. ¿Cuáles podían ser posibles? Los que realmente podíamos, según la clasificación anterior, el punto tres, perdón, el punto dos, cuando el ensanchamiento se limita al diente problema con foco, y la que es de origen indeterminado cuando hay dientes problema, pero el ensanchamiento no se limita a ese diente. Por lo tanto, 98 casos de sinusitis con causa probable odontogénica, pero de ellos sí comprobados 70 casos que eran odontogénicos y 28 indeterminados. Por lo tanto, de 135 senos con sinusitis maxilar, 70 eran odontogénicos, la mayoría. Casi la mitad. Y sinusitis no odontogénicas eran 37. Ahora bien, ¿cuáles son los dientes que más problema dan con respecto al seno maxilar? Recordemos que los dientes antrales son aquellos que están en directa relación con el seno maxilar o antro de Heimor. Y se ha visto que el que da mayor problema, digamos, relacionado con asociación con sinusitis es el primer molar. Sin embargo, él no es el que está más cerca del piso del seno maxilar. Y es el primer molar, su raíz palatina. Luego le sigue el segundo molar, su raíz mesiovestibular. Y luego viene el segundo premolar y primer premolar.